Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Padre Celestial, te doy gracias porque en ti encuentro descanso para mi alma y mi esperanza emana de ti. En esta noche, deseo reposar en tu presencia. Te entrego todos mis problemas y recibo tu paz. Por favor, disipa cualquier ansiedad que pueda agitar mi corazón y permíteme descansar profundamente. Renueva mi esperanza y fortalece mi ánimo mientras duermo. Señor, pienso en ti y confío en tu fidelidad. Agradezco por tu constante compañía durante este día difícil, por tu mano obrando a mi favor. Necesito recuperar fuerzas, Señor, concédeme tu paz y un sueño reparador. Encomiendo a mi familia y nuestros problemas en tus manos. Gracias porque confío en que seguirás obrando en nuestras vidas, concediéndonos la victoria para tu gloria y honra. Tú eres bueno, mi Señor y mi Dios. He sentido tu cercanía y tu amor a lo largo de este día. Te doy gracias por infundirme el ánimo necesario para afrontar los desafíos que se presentaron. Ahora te pido, mi Dios, que bendigas y protejas a mi familia. Guárdanos de todo mal esta noche y concédenos un descanso reparador. Sigue fortaleciéndonos con salud y energías para seguir adelante. Gracias, Jesús, por tu constante presencia y por acompañarme en todo momento. Confío en que mis días y mis noches están seguros en tus manos. Dormiré tranquilo porque sé que estás conmigo. Bueno eres tú, mi Señor y mi Dios. Te doy gracias por tu ayuda hoy y siempre, por ser mi esperanza eterna. Ayúdame a descansar cada noche en tu amor, en tus promesas y en tu fidelidad. Concédeme dulces sueños y llena mi corazón con tu paz. Amén. Dios todopoderoso, eres la fuente de luz, te ruego que derrames tu bondad sobre mí y me ilumines. Maravilloso Señor, Creador supremo, te pido que me protejas en todo momento. Rey majestuoso, que reina sobre toda sombra, te pido que disipes las tinieblas que me rodean. Príncipe de paz, glorioso y verdadero, te suplico que me cubras con tu mano poderosa durante toda esta noche. Padre celestial, tú conoces mis preocupaciones y te importan mis problemas. Deposito estas situaciones a tus pies. La cruz es mi refugio, donde puedo reflexionar sobre tu resurrección y el triunfo del amor. Agradezco porque tu amor transforma mi vida. Camino hacia el nuevo día con paz, confiando en ti. Nada escapa a tu amor redentor. Permíteme descansar hoy con la certeza de que iluminarás mi sendero y guiarás mi destino. Al acostarme para dormir, te pido, Padre celestial, que relajes la tensión de mi cuerpo, calmes la inquietud de mi mente y aquietes mis pensamientos perturbadores. Ayúdame a reposar en tus brazos fuertes y amorosos, entregándote todos mis problemas. Que tu Espíritu Santo ministre mi mente y mi corazón mientras duermo, para que al despertar sienta tu luz, fuerza, paz y perdón. Concédeme esta noche un sueño reparador y la fortaleza para enfrentar el nuevo día. Espíritu Santo, rodeame, protégeme y lléname con tu verdad. Guía mis pensamientos y calma mis temores. Señor, controla mis emociones para que no me abrume la ansiedad. Sostén mi alma con esperanza para el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Amén.